bueno que tal como estan amigos de youtube en este video voy a jugar un poquito de bait wars camawars vamos a empezar aquí comprando oh my god vamos a ir la tecnica infalible a matar este de aca un fadrich hay todo por que le acabo no debo caerme tengo que perfeccionar los fadrich básicamente esto lo estoy grabando de corrido despues del video del pvp no se si lo subire primero o esto primero dependiendo si esto lo gano si no lo gano igual lo voy a editar como failed la continuamos la continuamos vamos hasta este men uy no he cubierto mi cama eh si fallo esto porque la por que fallo justo grabo y fallo no estoy jugando osea estoy jugando como veinte minutos no fallo nada vamos a ponerle proteccion porque luego me voy a preocuparme de eso no se un momento tuve un gran miedo vamos 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 lo mato shit que pro que pro que pro que pro intento cambiarlo aquí no uy es que gusto lo guarde ya vamos a ir a aparecer voy a comprarle mi espadita de guerrita me da exacto creo que perfecto bro compramos es esto y esto ahora sigue ahí el men si 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 vamos vamos uff a tu casita a tu casita a ver vamos a comprar otra cosa esto 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 perfecto mmmm nos compramos manzanitas tnt vamos a hacer la la técnica sagrada esto esto y y el resto lo guardamos ahora si vamos al centro sin miedito sin miedito uy uy ya ya la tengo perfeccionado ya esta eh no se como se me seria dificil hacer esa cosa uff pensé que me caia uy ya se cogieron las esmeraldas eh se cogieron las esmeraldas eh creo que ha sido el rosadito y el rosadito te voy te voy ojalá que no hayas puesto esmeralda uy no 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 uy casi me caigo uy ya fuiste ya fuiste uy que fui que fui nos van a poner yo me voy yo no les he visto lo siento rosadito pero te tengo que matar esto es uy y tu tambien eh vamos sube 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 uy shit pero le rompí la cama le rompí la cama y eso es bueno eso es bueno y ahora cogemos los bloquecitos vamos a comprar la misma espadita uy shit lo calculé exacto eh ahora volvemos ese men ya creo que ya cogí las esmeraldas de todos los generadores así que volvemos creo que hubiera rosadito también incluso para armarme luego voy hacia el blanco a ver armadura de diamante y esto también uy y esto bueno me voy a comprar manzanitas y un poquito de TNT uy uy con que me la quieres hacer eh me la querías viar eh uy shit se cae se cae se cae aquí si están mmm aquí si están perfecto oh my god bueno lo mato ya fuiste ya fuiste ya fuiste manito ahora apresa apresa crítico 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 fuiste 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 de nuevo ahí fuiste fuiste no shit lanzé mal enderpearl no me ves no me ves no me ves uy me viste Vamos, 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 se que es esto, se que es esto, se que es esto, se que es esto. Perfecto. Uy, la que me botó, pero ya, no tienes cama, no tienes cama. Tu solo dame, tu solo dame. Shit, 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 lo mató. Perfecto, perfecto. A ver, agua, vamos a ver. Pinche agua, como me botas así, basura. Uy, desde acá, full TNT. Uy, fuiste verdecito. Oh my god. Uy, shit. Necesito algo, un arco así. Lo boto ese men. Lo boto, lo boto, lo boto. Ya, si tú vienes hacia acá, yo voy a tu isla. Ok. Ya, perfecto lo. Uy, shit. El agua es ahí. Oh my god. Creo que él puede llegar primero a mi isla, eh. Dime que no tienes un arco y me tiras. Oh, shit, no, 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 no. No, 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 no. Oh my god, ahora sí. Uy, el men está FK. Uy, se le cayó la conexión, creo, eh. Aprovechemos el hojo, aprovechemos el hojo. Vamos a aprovechar el dibujo, a ver ¿En serio? Oh my god, pero bueno, ya Y eso es todo con amigos y amigas Iba a decir compañeros, WTF, porque quería decir eso Espero que les haya gustado Recuerden compartir con sus amigas Y amigas Y familiares Para que podamos crecer en el canal Y chao